Música Solo volamos los que estamos activos Negros vine por el efectivo Ya no escucho nada Su poquín sonido Ya no me hace nada Su poquín ladrido Ella me vuelve a llamar Le digo estoy con los míos Música es fuerte de Superman Ahora la muñe y lo pido Money, money, quiero más Ya tengo esa shorty Más viendo pa' atrás Rally, Rally, Superman Cuando entramos al parito Mira pa'cá No, no, no pueden hacerlo Sabes que neco, negro, lo vemos Y hablamos de estilo Aquí estamos más buenos Y hablamos de club y de todo el terreno Todas las nenas queman fritonita Nunca solo Siempre con las clicas Bendecido estoy de todo mal Si le acabo perdido Super Mexico, super Mexico Uh, uh Úsame el culo Si me sacan Y su roba La manta Mi cara No es la que me personaje Una manta Que mira No es la que me gusta No es la que me gusta No es la que me gusta No te la pira Como cuando yo te me sincera Me cuido Sando Roja Sando Roja Nunca papá No, no, no Intenta limitarme Con las dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!